Y que santo, eso te quieren matar Mi blog que esta bellaco, ya yo tengo un chipero Donde chamaquito estoy claro de lo que quiero Mi blog que esta bellaco, ya yo tengo un chipero Moca en la calle o te hacen tu agujero Mi blog que esta bellaco, ya yo tengo un chipero Donde chamaquito estoy claro de lo que quiero Mi blog que esta bellaco, ya yo tengo un chipero Moca en la calle o te hacen tu agujero Mi blog que esta bellaco, tu ves que me hago un chipero Donde en mi 12 estoy claro de lo que quiero Cuarto mansión por pilo, un tro de cuero Lo que tuvieron de cero, lo quiero de primero Si Dios lo permite, en mi cuenta pila es cero Solo creo en papá, ese es mi único parcero En mi callejón lo que se ve la dirección René encapuchado y te hacen tu viverón Mi calle no esta caliente, mi calle esta calento De lo que quiero Mi blog está bellaco, ya yo tengo un chipero Moca en la calle o te hacen tu agujero Mi blog que esta bellaco, ya yo tengo un chipero Donde chamaquito estoy claro de lo que quiero Mi blog que esta bellaco, ya yo tengo un chipero Moca en la calle o te hacen tu agujero Yo tengo que josear porque si no muero La calle está bellaca, los tigres y los juideros Yo no tengo na' pero tú sí quiero Mi pay fue que me dijo que iba a ser rapero Tú eres un gantel y te doblas, en verdad yo lo que me curo Quiero una Cherokee, la voy a mangar Atento a mi dos cocos, pronto eso va Así lista su casa, le voy a comprar Yo controlo Villaverde, mi bloque entero Donde quiera que freno, se arme el juidero Mi chukitan a to' a to' lo quiero Nosotros somos calles, calles, callejero Adicto al joseo, no es porque yo quiero Necesito cuartos, saco de dinero Mi bloque está bellaco, ya yo tengo un chipero Donde el chamaquito estoy claro de lo que quiero Mi bloque está bellaco, ya yo tengo un chipero Moque en la calle, o te hacen tu agujero Mi bloque está bellaco, ya yo tengo un chipero Donde el chamaquito estoy claro de lo que quiero Mi bloque está bellaco, ya yo tengo un chipero Moque en la calle, o te hacen tu agujero Yo quiero que Dilo en BL, bajé con otro formato. Oye, comenzando, no voy a mencionar mucha gente. Esto es una vainita para los tigres mío, oye, yo. Ah, Harlem, mi papá, mm, Jensel, el gordo. Tú estás tomanito, ¿oíste? El team conejo, ah, el niño de la niña. Dilo en BL, MNOH, el gante, el mío. Bonnie, ¿qué es lo que? Ya, déjamelo ahí, no, más gente no. YAY, se prendió esta vaina, es loco. Mita' él subo el tarot. Oye como dice el flow, Mari, dary, farigari, maridary, farigari, maridary, fàrigari. Y al favor llámeame a Juana, que estoy buscando a Mari. Mari, dary, farigari, maridary, farigari, maridari, farigari, maridary. Y al favor llámeame a Juana que estoy buscando a Mari. Mari, Juana, Juana. Marí, Marí, Juana, Juana, Marí, Marí, Juana, Juana, Marí, Marí, Juana, 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 Marí, Darí, Farí, Garí, Ponte ready que vamos a hacer un party, Marquesina con toro vecino, nos vamos a everybody, que se pare uno en la puerta por si se tiran los polis, que todo el mundo te active que hoy nos vamos a jugar tarde. Hay un bobote, súbelo hasta que el cajón explote, traemos un tanque de romo, mei, no hay que hablarme de pote, a mí no me haga burto con tu cote en el cocote, y mejor ve pa tu casa, quítate ese cincote. Estamos en alta, rompiendo el maldito toque de queda, toda mi gente ya está heavy, en su casa nadie se queda, toda la chori con su ganta él metiéndose pa' la cueva, y si se tira la patrulla bueno, salvese quien pueda. Mari Dari Farigari, 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 Mari Dari Farigari No estoy pa' coge boche, así que ruede por ahí, si no quieres que lo encloje. Mami, muévelo, rompe el piso con esas dos chapas. Botella que te tapa, esta noche se destapa. Que venga la alta, la bajita, la gorda y la flaca. Vamos a hacer un coro de pinga con el taca, taca, taca. Esto sigue hasta mañana, por la mañana, to'l mundo viviendo a pico con una juma bacana. Trae a tu mamá, tu tía, tu prima y tu hermana, y por si acaso salme un lío, no le pares, somos pana. Maridari Farigari, 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 maridari Farigari Yo soy Poppekin, el loco, VVS, RCR, Barrio Yo representando, Mami Alta, el booty, cracker de Atulu, el nene de este lado, Hansel la volanta, no voltece la gente que me apoya siempre es mío, Misael produciendo, el mejor, el cuarto estudio, Joe Killer, 101, código Bien, aquí estamos con Dilving, BL, ¿es así? Si ¿Cómo se siente? Bien, gracias ¿Cuál usted entiende que más, que más, que más o mejor de usted es? ¿Cuál más o mejor? Lo de más o menos bien ¿Usted lo ve mejor mejor que tú? Igual ¿Igual que él? Igual ¿Usted no es mejor que él? No, bendiciones, los dos somos iguales Ah, los dos son iguales, que bonito, eh Qué bonito, Rosé, Rosé está en el otro extremo, a ver qué nos dice allá, Rosé Vamos a ver, qué nos dice Rosé de aquel lado, está aquí en Domingo Divertido en el duelo urbano Todo bien de este lado, aquí compartiendo con Pope King, háblame un poco sobre ese nombre tan original Nunca lo habías escuchado Bueno, solo que venimos buscando, revolucionando el movimiento con la originalidad, buscando cosas nuevas que no hayan estado ya ¿Y qué edad tienes? Ah, eh, 17 años ¿Y terminaste la secundaria? Estoy en eso ¿O todavía no? Ok, ok, es muy importante, siempre estudia Claro Aparte de tu carrera, ¿a qué más aspiras? O sea, a tu carrera artística Bueno, por ahora es la única visión que tengo, pero nadie sabe lo que papá yo le ponga mal ante uno Tienes que tener siempre dos opciones, un plan A, un plan B y un plan C Hasta el C te le da nada Bueno, bueno, yo lo que quiero es que me digan los muchachos, eh, Dilving, ¿de dónde viene ese nombre? Dilving, ese nombre viene, que mi papá me decía así, de niño, de chiquito ¿Cuántos años detrás? 15 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tengo agua récord, la taquete de saldo No, lo dejo, lo dejo, lo dejo, como usted lo hizo, no dejo Tengo agua, bueno, hágalo otra vez Tengo agua récord Hasta que le quede saldo Él, él no puede hacer eso, ¿verdad? No, yo no sé, eso sabe él No, pero, pero dígame, él no puede, ¿verdad? Yo no sé, eso sabe él Caramba, yo quería que usted me diga, es más, él no puede, él no se atreve No se atreve, digo yo, no se atreve No se atreve, pregúntale a Rosetta, a ver si es verdad, que se atreve Vamos a ver, ahí va Villaman, si ella está, entre Claro, eso se da, si no está que pase esto, que es lo que es, tengo agua guay, que es lo que es Ya, para que tú veas Que ella te está todo como suavecito ¿Qué mejor tú, güey? Somos duros los dos Respeto y bendiciones, duros los dos No, no, pero, ¿quién le mete un chismar al género? O sea, ¿quién le mete más fuerte? ¿Quién tiene mejor capacidad para pegarse, tú o él? Somos duros los dos No, que está bien, puede ser duros los dos, siempre dicen que es un chinchinchin Algo siguiente mejor que otro Es que no es chino, mira, nosotros somos dos nuevos talentos Que estamos forzando para penetrar el movimiento Duros los dos y con Dios mediante vamos a entrar los dos Ya Tú le metes a la improvisación y todo eso, tú te improvisas y todo eso, tú te improvisas No mucho Pero tú le das Si yo hago un tema que ustedes lo improvisas ¿Tú lo tiras con él? A ver qué le va mejor Una tiraera No, no, no Es que en el momento no venga preparado para eso No, pero que Algo corto Ahí dice Tú te atreves, tú te atreves Tú te atreves Tú te atreves Venga, venga, ve conmigo aquí Venga conmigo aquí Venga conmigo aquí, director Bueno, ya que tú dices que no tiras mucho Pero tú te enamoras Ahora demora así que tú lo dirías Oh Una pelucha, no hay gusto No, pero dime algo rapeando, o cantando o… nada que tú quieras. En verdad, es que cualquiera se pone nervioso con una peluche hacia el lado, tú le llegas, no puede que ponemos rapeado ahí, me trabo y digo una buena que no, pero en verdad, una mami, un adulto. ¡Ya que no acuerdas! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso, güey! ¡Escuchen eso! ¡Vamos a ver! Un bolso en el buche, mi amor, ven echa pa' acá, que un beso yo te quiero robar, quiero estar contigo, ah, me quiero casar, tú eres demasiada linda, ni nada te voy a decir. Ah, pues vamo' a darle, vamo' a darle, vamo' a ver. Yo. Ah, mami, quiero una peluche, vente conmigo esta noche, tú eres ruling, no quiero que estés machoche, tengo un millón en el buche, vamo' a gastarlo, coroné la vuelta, pero no le diga a tu amiguita que hablan mucho, tengo un flow que está de finca, me prendan la del patio, también green, en el nivel que estoy, ni los patrones cul... Yo, yo, ah, a mí me gusta el tigreaje, más, porque tú me lo usas, cuantas veces yo te he dicho que no te pongas esa blues y no es por na', lo que pasa es que no quiero que tú me vayas a cambiar por un palomo que no te sepa tratar, y demás tú lo sabes que sin ti no puedo estar, que cuando el ser no contesta siento que voy a explotar, a ver si hasta pienso que tú me vas a traicionar, pero vuelvo pa' atrás, y me acuerdo la vez que con un pana yo te mandé enamorrar, y tú sin pensarlo lo mandaste a bañar, lo primero me dijiste que solo era como amigo, y yo discutiendo lo cambiaba mejor el amigo, ahora es tu pido y no flechó, y tú no quieres na', si no es conmigo, más te digo la verdad, quiero casarme contigo, y robarte un beso más pa' abajo del ombligo. Dime lo que hiciste, desde que te vi mi corazón te robaste, oye que lo que te traigo flor y chocolate, tú me dices si conmigo te vas, ya tú sabes que es lo que es mami, y contigo me quiero casar, de verdad, yo a ti nunca te voy a traicionar, siempre voy a estar contigo, hasta la muerte, hasta el final, ya. Bueno, 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 lo acabé, lo debarate, lo debes ver como aplausos al público, quien fue que lo hizo mejor. Ok, vea que mire, muchachito, ven acá, ven acá, pónganse aquí, vengan, vengan, para que aplaudan, vengan, 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 acérquense aquí, vengan los cuatro, pónganse aquí, de frente ahí, pónganse de frente así, ven mi hijo, se están arreglando los cordones, ustedes van a aplaudir, cuando mencionemos los nombres a ellos dos, verdad, ustedes van a aplaudir, a ver cuál fue el que ganó, vamos a ver, vamos entonces con el grupo allá, aplausos al de allá, vamos a ver, aquí, volvemos de nuevo, volvemos de nuevo, ¡Sani, salve allá! No, no, Sani, hay trampa ahí, está acá ahí, es donde somos de su cordillo. Ellos andan juntos. Ok, está bien, váyanse allá, vayan allá, ¡Vayan allá! ¡Vayan allá! ¡Vayan allá! ¡Vayan allá! ¡Vamos a hacer ahora! ¡Vamos a hacer ahora! ¡Ah, claro! ¡Vamos a poner después de ellos! A ella es que le tiene que gustar, a ella es que tiene que decir cuál está más duro de los dos. ¿Cómo es? A ella es que le tiene que gustar, a ella es la que tiene que decir cuál le dio más cotorra, y ya. Pero vamos a ver los niños. Póngale el aplauso a Pichamán allá a ellos. ¡Aquí estamos ganados! ¡Aquí estamos ganados! ¡Es el corredor! ¡Es el corredor! ¡Es el corredor! ¡Es el corredor! Y trajo a la familia. Entonces vamos a poner Rosetta ahora, ¿verdad? ¡Vamos! Oye, para mí, para mí no es ni uno mejor ni otro peor. Los dos hicieron palabras muy bonitas y para mí los dos están iguales. Me tiraron muy lindo los dos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice Rosetta que están iguales los dos. No entiendo que él lo aplató. Rosetta dice que están iguales los dos. Pero vamos entonces, vamos ahí con música, en este espacio que tenemos el duelo. Todos los domingos, todos los domingos vamos a tener dos para un duelo. A ver cuál lo hace mejor. Usted tiene que fajarse duro, reportarse con tiempo, y tiene que fajarse duro aquí. ¡Aquí! Y nosotros vamos a seguir con música porque lo vamos a dejar con Dilvin LBL. Uno en chuquiteo, prendió pa'l teteo. Hoy es día, mané, que no se atendí, barreo. Las tres de la mañana, todo el mundo en desacato. Él le prende el doy, no le pare a los chivatos. Aquí se anda tu chorroda, si tú eres novato. De mentalidad de calle, tú lo que está en kindergarten. Hey, hey, que yo lo quejo, seo. El lo que caquear de los tigres en es sonuce de balder. Tanto siempre quiero ser patrón como alcalde Una manilla en la mano que sea la que me reparde No necesito denken recuerdos Dios solo que me recuerde No dejo deference pa ser rico nunca sea tal Yo no necesito instructors que me recuerde Joseo desde que me levanto en tripeo Y una mala red Dreopaseo Eka yo lo pa' joseo Teo 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 te Vélez, Jalen, mi papá, Erion detrás produciendo Jensel, el Gordo, el Team Conejo, Maybelin, Caponi, Vivito La joya City represent, Borne Hoy yo voy pa' afuera, me siento heavy llena la cartera y de un desmintario lo voy a gata to' Cuando yo freno el coro mío con to' esas mujeres con la chapa afuera y es que yo le voy a decir fuego con to' Esta noche me voy con to' Dos cenas me voy a tranque en un hotel y ya tú chaves, llámense mis noches buenas Pero eso es pa' de huevo que por el momento estamos rututeos, los tigres en arte y las mujeres buenas Mami, moveme esa chapa, no tengas miedo que eso no se gata, baila merdembo mañana a la bachata Bebé, tú no eres gallina, pero quiero agarrarte por las dos patas y ponerte de parda hasta que quede chata Pero nada con malicia y que tú tienes un chapón que a cualquier asfixia y en verdad parece una vaina ficticia Mira te voy a ser sincero, pa' que tenga todas las cosas claras, no soy pop y por ti me pongo camisa Yo estoy montando la pura, no piense que estoy hablando basura, como el joker tú me tienes la locura A mí no me llaman Romeo, pero estoy loco por tener una aventura con esa cosita que se ve tan dura Hoy yo estoy en rututeo, esta noche hay un teteo feo, así que llama a todos los panas tuyos A lo gogo no lo veo, no estoy en gente, yo estoy en trupeo y esto el que me tire puya yo lo puyo Hoy yo estoy en rututeo, esta noche hay un teteo feo, así que llama a todos los panas tuyos A lo gogo no lo veo, no estoy en gente, yo estoy en trupeo y esto el que me tire puya yo lo puyo Hoy yo estoy en rututeo, 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 rututu,utututu, rututututu,utututu, tuteo Rututeo, rututeo, rutututu, rututututu, rutututututu, rutututu, rututututu, rutututututu Hoy yo estoy en rumba, no quiero que nadie me aconseje porque ya tengo par de trago en el cráneo Súbeme la música, no me importa que el vecino se queje y que el que venga a hablar mierda va pa´´l demonio Eh, ¿ay? cómo así? cómo así? que retumbe que la paredes de la casa tumbe pa que esto es que te oscuro que se me alumbre no quiero peleadera ni bochinche dejame tu lo que eres si no eres del coro no te metes en lo que no te impongo vamos ruling bebiendo romo de dente de ayer lo que hicimos y pico haciendo pile biling biling un bolcillo siempre tan activo con pila de cien y lo tuyo mas pelo que el casco de krillin krillin tu no sabes dime ahora te va a hacer la loca dije que tu no sabias que lo que quiero es chocarte no anden gente ahora viene fue un experimento si te bebiste mi romo mi loquita al lado yo estoy en rututeo esta noche hay un teteo feo así que llama a todos los panas tuyo a luego no los veo no estoy en gente yo estoy en tripeo y hay un emétric Pía yo lo pujo hoy yo estoy en rututeo esta noche hay un teteo feo así que llama a todos los panas tu yo a luego no los veo no estoy en gente yo estoy en tripeo y a tol el que me tire puya yo lo pujo hoy yo soy en rututeo 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 rutututeo rutututututututututututututu yo soy pope king el loco pps rsr barrio yo representando mami alta Misael produciendo, en el cuarto estudio, el booty, cracker de Atulú, el taquito, 20 RD, el nene de este lao, Stalin García, Gerardo, Joe Killer, él es y super dotado, no vuelves a la gente que me apoya siempre en mí. Misael produciendo. Mueve tu cuerpo y cántalo conmigo. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo. Divertido, 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 Domingo Divertido. Empecé el nuevo programa que te mantiene activo. Tu surupo, Domingo Divertido. Llévate de mí, yo sé lo que te digo. De 11 a 2, el mejor contenido. Si te gusta esto, no lo cambie de ahí. Sigue ahí. Si te gusta ahí. Sigue ahí. Si te gusta ahí. Sigue ahí.